Cuando nuestras orquídeas empiezan con hojas negras, eso es un hongo y hay que actuar de inmediato. Estos hongos los podemos erradicar normalmente con un fungicida casero, ya sea la manzanilla o el ajo y en esta ocasión vamos a empezar a utilizar el té de manzanilla. Este té de manzanilla lo podemos conseguir ya en cajita o la tizana de manzanilla, el que conseguimos en el supermercado para hacer nuestro té y listo, lo hacemos común y corriente, por cada dos sobrecitos un litro de agua. También tenemos las hojas frescas, por ejemplo las flores de la manzanilla y estas son también muy beneficiosas para este tipo de hongo, ya que en nuestras orquídeas cuando empieza ese tipo de hongo también se expande hacia las raíces y a veces por ejemplo cuando tenemos muchas orquídeas que son de un trato alternativo o terrestre, estas raíces como nosotros no las vemos como las Phalaenopsis, termina la planta ya amarillándose y en muy poco tiempo se nos empieza a morir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un té de manzanilla de la siguiente manera. Vamos a colocar un puñado de hojas de manzanilla o simplemente los dos sobrecitos, las dos tizanas de manzanilla, por cada litro le colocamos dos tizanas o simplemente yo lo hago con las flores frescas para las personas que las consigan así frescas o también ya vienen deshidratadas, no pasa nada, la vamos a colocar en un litro de agua, la colocamos en un vaso, le colocamos agua hirviendo y luego la tapamos y la dejamos enfriar de un día para otro o simplemente hasta que esta se enfríe. ¿Qué vamos a hacer con esta? Bueno, yo tengo una aquí lista y es esta, la vamos a revolver con un poquito más de agua hasta que completemos el litro o dependiendo de las plantas que vayas a tratar ese día. Bueno, aquí tengo mi agua de manzanilla y ¿qué sucede? Bueno, a los santurios, por ejemplo, nosotros tampoco vemos sus raíces porque están allá adentro, aquí hay unas que sobresalen, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? La vamos a empezar a hacer su tratamiento, ya que en muchas ocasiones este hongo empieza a atacar la raíz también y no las empezamos a ver y esto nos ayuda muchísimo a atacar esta especie de hongo. Bueno, también hay unas orquídeas, por ejemplo, como esta, esta la estoy salvando porque miren, ella tenía una cantidad de manchas negras, se las he quitado todas, la floración fue muy pobre la vez pasada, entonces aquí ella me ha empezado a dar flores y este es el resultado de empezar a utilizar esta agua de manzanilla tanto en sus hojas como en la raíz. Normalmente este hongo empieza en la raíz, en esta parte de abajo y se va extendiendo hacia sus hojas. En las hojas, lo que podemos hacer es ir cortando, digamos, la parte de donde está el hongo, cortamos la partecita de la hoja y listo, bueno, aquí ya lo erradicamos. Pero cuando ya está en la parte muy abajo, nosotros tratamos de quitarle algunas hojas de esta manera, pero en la raíz no la vemos, entonces esto es un fungicida muy potencioso, un quitahongo que nos va a ayudar a mantener nuestras orquídeas terrestres de esta manera y que nos lleguen a dar flores. Ahora, yo tengo una orquídea que es esta, la miltonia, y esta es muy, muy caprichosa para empezar a dar flores. Miren, yo la mayoría de las veces cuando ella empieza a tener estas hojas de esta manera, yo cojo y le corto este pedacito que tiene el hongo, ¿por qué? Porque esta otra hojita le ayuda en su proceso de fotosíntesis, aquí por ejemplo tiene esta otra. Además, este hongo se nos sigue propagando hacia la raíz. Ahora, les comparto aquí, por ejemplo, en la partecita de atrás, este hongo, este hongo la ha invadido tanto que tuve que sacrificarle todas estas hojitas, entonces aquí vamos a colocarle nuestra agua de manzanilla, ¿por qué? Porque cuando estas empiezan a avisar con sus hojas amarillas es este tipo de hongo que las está empezando a cavar, entonces ahí vamos a empezar a podar y tener unas orquídeas muy bonitas. Bueno, de esta les comparto que me ha sorprendido con una segunda floración, aquí ya se ve su vara floral, es una vara floral pequeñita, y esta floración también, con este quita hongo también la floración es un poco más masiva y duradera. Bueno, yo les comparto esta otra que tengo acá, es una que se empezó a poner también cuando son de hojas muy verdes, uno a veces no nota mucho el hongo, entonces aquí le empecé a cortar y ¿cuál es mi sorpresa? Miren, esta tiene una floración, también les quiero compartir que no he podido encontrar el nombre de estas orquídeas, a ver si ustedes me colaboran en los comentarios, ¿cuál es el nombre real de estas orquídeas? Ya que es la primera vez que estas me florecen. Yo las he tenido ya varios años porque las compré que estaban bastante decaídas y las estoy salvando, entonces no había visto su floración, por eso desconozco el nombre. Entonces acá, esta orquídea que tenemos acá, es una orquídea que va teniendo floraciones en todos estos esquejes, miren, en todas estas partes, en todas las ramificaciones estaba teniendo una cantidad de botones, pero son unos botones diminutos que a veces nosotros ni los vemos, entonces acá miren las flores de esta orquídea, es muy pequeñita, y también esta de acá, les comparto que es la primera vez que la veo florecida, ya que no había tenido la oportunidad de verla florecida porque la compré para salvarla, porque estaba en mal estado. Para los santurios también es importante aclararles que como no vemos sus raíces, como les comentaba, simplemente hacemos esto o también por inmersión. Colocamos una vasija acá y empezamos a hidratar todas las raíces. Ahora, si ustedes sospechan que de pronto el anturio tiene una cantidad de manchas negras en las hojas, también la van a limpiar con este tipo de té. Van a coger el té, del mismo que le colocan en la parte de abajo, y mientras él va hidratando las raíces, entonces empezamos a limpiarle por debajo, por encima, también vamos a limpiar las flores. Estas flores también a veces aparecen con unas manchas negras antes de ponerse de color bordoso, que es cuando ya va terminando su madurez. Entonces empezamos a limpiarle esta partecita por debajo, por encima, y esas quedan de una manera bastante brillante. Bueno, este anturio, por ejemplo, si ustedes dicen, no, él tiene toda la raíz, yo sospecho que tiene toda la raíz en este tipo de hongo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar hasta que él llene toda esta parte de agua, hasta que quede súper, súper húmedo, y luego sí lo llevamos al lugar habitual. ¿Cada cuánto le vamos a hacer esto a nuestras orquídeas y a los santurios, ya que no vemos sus raíces? Lo vamos a hacer cada 15 días, cada mes, hasta que ustedes vean la evolución. También pueden coger un atomizador con este mismo té y empiezan a atomizar las hojas de abajo hacia arriba en las horas de la tarde. ¿Por qué? Porque este hongo también se arraiga en estas partes y este quita hongo nos ayuda a prevenirlo. Por ejemplo, ustedes ven que a veces se van acumulando como una especie de grasita en el embés de las hojas, tanto en las orquídeas como en los santurios. Ustedes van a ver que esto es como una, como si fuera mantequilla. Entonces, ¿qué hacen? Van a coger y le van a limpiar de esta manera o simplemente le van a colocar este quita hongo, como lo es el té de manzanilla. Ustedes van a notar que las hojas son más brillosas, ya no se les empieza a quemar esta puntica porque van a estar hidratadas. También dato importante para las personas que cultivan los santurios en lugares que no se ventilan, allí van a ser más propensos a los hongos porque los hongos aman la humedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a llevar todas estas orquídeas a lugares ventilados cuando le hagamos este tipo de tratamiento o simplemente vamos a empezar a levantar sus hojas, miramos a ver si tiene hongo, en la partecita donde tenga el hongo le cortamos ese pedacito. También, digamos, hay unas, por ejemplo, en esta, que a veces en la parte de atrás de las hojas tienen el hongo arraigado. Entonces, le quitamos esa partecita de la hoja también y empezamos a llevarla a un lugar ventilado. Por ejemplo, acá ustedes notan que esta orquídea tiene las hojas brillosas. ¿Por qué? Porque yo la limpio seguido ya que esta tiene como una especie de ranuritas en esta parte y cuando la mugre se va acumulando, los hongos aprovechan y se quedan allí. Entonces, limpiamos la mugre pero no lo limpiamos profundamente. Entonces, allí él va creando su camita y cuando nos damos cuenta la hoja está totalmente negra. Bueno, esto es lo que les quería compartir de este quitahongo para que ustedes también lo hagan en sus orquídeas y lo hagan también en los santurios, en estas plantas donde no vemos la raíz.